Bueno pues antes de comenzar el video quiero decirles que la meta de superlikes para este, para más retos así en survival y todo Van a ser 60 superlikes, así que a ver si llegamos a esa super meta Así que vamos a ver, 60 superlikes, ustedes ya saben nomás, dejen su superlikes y eso me motiva mucho, ok Los nominados a este reto van a ser Relentless Few, van a ser Lean Games 23 HD y The Lapis Lazuli Espero que lo hagan vatos chicos, este, así que nada pues nos vemos gente Adiós, los dejo con el video ¡Hello! ¡Hello! En esta ocasión como es tremendo pues estamos en el video del reto del diamante, estamos aquí en Minecraft Y pues este reto consiste en survival normal, así tú solo pues encontrar un diamante lo más rápido que puedas Este, un solo diamante, no sé, un solo diamante, tres, lo que sea, o sea encontrar diamante Pero lo más rápido posible, ok, como speed, speed run, no sé, es un reto muy, muy, muy bueno que lo quiero hacer, tengo ganas de hacerlo Así que nada, me han nominado Game Fair y yo al final voy a decir a los, a los que yo nomino Es otro youtuber que ha hecho este reto, así que pues nada, este, al final yo diré a quien nomino Así que nada pues vamos a ver que sale, ¿no? Las opciones del mundo están predeterminadas, no tengo ninguna semilla ni nada, aquí pueden ver Y nada, vamos a crear el mundo No voy a hacer ningún tipo de corte extraño en el video Así que pues nada, vamos a esperar a que genere el mundo, descargue el terreno y todas las, un millón de cosas que hace esta cosa Pero bueno, ok, pues empezamos Este, tengo que ponerme, ok, pasemos en una jodida y si yo como, what the fuck Ok, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa Voy a intentar hacerlo, porque quiero hacerlo, o sea, este miren a lo mejor Puede que esté bien esto para que si no lo hagamos como todos los otros, ¿no? En mundos normales, pues lo hacemos nosotros en una isla para que, pues que más pro Pero miren, aquí tenemos vacas y ovejas Bueno, pues voy a intentar hacerlo rápido esto Voy a agarrar unos 6 de madera Para que, para hacerme todas las herramientas de, o sea, las herramientas de piedra Creo que nomás me voy a hacer el pico y la espada Eh, perfecto Pues nos hacemos muchos palitos por ahí Hacemos esto, perfecto El pico Y con esto agarraríamos piedra rápidamente De hecho me voy a hacer una pala rápido Porque lo que consta aquí es perder el menos tiempo posible Perfecto Ok, no sé si quite, o sea, si quite más rápido Pero tampoco es tanta diferencia, creo Que con la mano, con la hacha de, 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 de madera Pero bueno, vamos a, vamos, vamos rápido, ¿no? Porque tenemos que completar este reto lo más rápido posible A ver, ok, pues voy a intentar concentrarme un poquito Así que, vamos a ver Si no, si solo comento la partida Este, o sea, la partida no El, esta, la ronda esta Pues lo que sea, el reto El gameplay, ¿no? Más que nada Ok, vamos a matar ovejas Si por si solo comento el gameplay Pues es eso que me tengo que concentrar Para conseguir el reto rápido Voy a agarrar comida rápidamente, vatos Ok, lo matamos, lo matamos Ok, mire, ya está Tenemos para hacernos camas o lo que sea Perfecto Comidita Rijulina Voy a agarrar suficiente para que no se nos acabe Eh Yo creo que ya tendría que ir buscando la mina Porque si no, no me va a dar tiempo, ok Vamos a matar a esto Eh A veces quiero hacer como si fuera UHC Pero no, esto es un jodido reto Que tenemos que completar rápidamente Dime que esto es una mina No, es algo Joder, joder, joder Joder, chavalines Joder, tío A ver, tenemos que encontrar una mina rápidamente, ok Porque ya llegamos dos minutos Y estamos perdiendo mucho tiempo Y tengo que encontrar una jodida mina Y si no Eh Voy a tener que empezar a minar hacia abajo Porque tampoco podemos darnos el lujo de Pasarnos aquí Corriendo Lo, 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 lo Una aldea, una aldea, una aldea Perfecto, perfecto Creo que si encontramos una Del desierto Una de las Este Como si dice Las plataformas del desierto Las estructuras Lo que sea Esa cosa Este Pues ahí hay diamantes Así que podríamos Podríamos Hacer el reto más rápido Y bueno Pues como ven Estamos aquí de vuelta Me creció Ahí algo Del Minecraft Pero bueno Nos dejaron un poquito atrás Así que voy a Restar el tiempo Voy a poner el mismo tiempo En el momento Que estaba aquí Pero bueno O si no lo dejo Igual No sé No sé No sé Voy a ir rápido A la aldea Y lo que les decía Que estábamos buscando la estructura A ver Si me hacen un corte Pero ven que tengo lo mismo Porque me creció el Minecraft Y no sé por qué carajos pasó Pero bueno Ok Voy a poner el mismo tiempo Que había antes Esto es una mina Perfecto Aquí tenemos hierro Ok Ok Esto puede Ser nuestra salvación Ok Voy a hacerme un pico de hierro O dos Si es posible Uno Dos Ok Ok Así Perfecto Pues me voy a hacer Un horno Ok Uno Dos Tres Cuatro Ok Voy a agarrar unos ocho Y voy a agarrar unos Dos De carbón Hago el horno Rápidamente Perfecto Lo crafteamos aquí Aquí vamos Vamos Ponemos la mesa Ok Hacemos el horno Rápido Ponemos aquí El horno Y ponemos a quemar el iron Ok Ahí ya tendríamos dos picos De seguros Voy a empezar a minar hacia abajo Vatos Para empezar a A ver Creo que La capa O sea No se cual es la capa Que Que empiezan a salir los diamantes Vatos Verdad Se me olvido Pero 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 bueno A ver Esta capa es la 49 Perfecto Pues tenemos que bajar un poquito mas Ok Tenemos que bajar Creo que como hasta la 16 Eh Pueden comentar en que capa es Porque ya se me olvido eh Yo voy a bajar así a lo random Hasta la 16 Y a ver si es esa Ok Ok Vamos a bajar 45 44 43 42 41 40 39 Ok Ya estamos más cerca cada vez Y luego con el pico de hierro Pues mejor no Eh Me iba a hacer dos picos Pero no Mejor ahí lo dejo Tampoco A ver Vamos a gastar los 250 usos Creo que tiene el pico Tampoco no No creo que necesitemos tantos usos 16 Pues aquí estamos Yo digo que creo que en esta capa Es donde están los diamantes Así que Voy a hacer la estrategia que yo hago De picar Esto es lo que hago Ok Voy a bajar un poquito Ok 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 No, no No quiero bajar tanto Pero voy a mantenerme aquí Ok La distancia Y voy a empezar a picar Hacia adelante Ok Eh Harían torchas O sea Creo que O sea Para que vieran ustedes Pero Voy a hacer unas por aquí Ok Rápido Estoy perdiendo tiempo Pero esto es por ustedes Ok Esto es por ustedes Chavalines Ok Voy a Minar aquí Quiero encontrar diamantes Eh Quiero encontrar diamantes Quiero encontrar muchos diamantes Pero no encuentro nada Joder Carajo Necesito Diamantes Ok 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 Vamos 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 para acá Ok Vamos Vamos a ir más para acá Nos vamos a meter aquí Y vamos a empezar a picar En línea recta Para Para todos lados Ok Para arriba Para los lados Lo, 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 lo ¿Hay algo? No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estamos perdiendo mucho tiempo? Ok Para arriba Sigue, 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 sigue Espero que no me caiga la cara Pero bueno A ver Ok Aquí hay mucho Mucho de este mineral Caca De No sé cómo se llama Y no voy a revisar Porque Si no voy a perder más tiempo Y quiero Hacer rápido este reto Se llaman de cita A ver Esto Y de ahorita Lo, lo, lo Aquí son zombies Creo que Esto podría ayudarnos A ver Lo, lo, lo Si hay una mina aquí En serio Que estaría súper contento A ver Creo que en el sonido Por acá A ver, a ver, a ver Go, go Fast, fast, fast Sí, sí, sí Es por aquí Es por aquí Voy a picar Por aquí A ver si encuentro la mina Vamos a picar aquí En línea recta Por aquí también Bien Perfecto Chavales Ah, la verdad Quiero completar Este reto rápido ¿Eh? ¿Por qué? Lo, 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 lo Aquí hay, aquí hay Aquí debe de haber Aquí debe de haber 100% real No, no, no Pégales con el pico Recance No te vayas a morir En estas alturas ¿Eh? Ok, ok Pensé que me iba a crashear Otra vez en maldito Minecraft Pero no Estamos bien Lo, lo, lo Aquí va a haber Diamante sí o sí ¿Eh? Aquí va a haber Diamante sí o sí Lo, 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 lo Qué buena esta ¿Eh? Esta fue buena Lo, lo, lo Pero ocupamos La armadura Pero no No hay tiempo De hacer armadura Necesitamos solo Un jodido de diamante Habría podido ir A la otra mina Pero no sé Quiero ir Quiero completar Este reto Lo más rápido Ok, ok Aquí no hay nada Perfecto Esta sí Quitamos No, 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 no No me digas que no hay nada No, me digas que no hay Jodidamente nada Ok, aquí hay Algo Aquí hay reston Pero no ocupamos reston Ocupamos Diamantes Joder, entiendan A ver Vamos a bajar por aquí Aquí Debe Sí, 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 sí Diamante, diamante No, 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 no No, 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 recance Agarra el diamante Joder Recance Joder, joder No Corre, 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 corre What the fuck Esto está muy hardcore Esto está muy hardcore No, esto no puede estar pasando Necesito los malditos diamantes Corre Corre, recance No Otro zombie No, maldita bruja La caca No 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 Y nada, pues Este Yo digo que los retos No están hechos para completarlos O sea, para Para conseguirlos al 100 A mí me gustó Cómo quedó la verdad Esto Y eso A ver, a ver, a ver También este Me salió una bruja Me salió un million zombies Ahí Este Se podría decir que casi casi lo completé ¿No? Lo completé a un 99% Porque o sea Solo era darle así el click A los diamantes O sea Encontré diamante Encontré diamante Agarra el diamante No, pero Encontré diamante ¿Ok? Así que se podría decir que Lo completé a medias No lo completé totalmente Pero a medias Creo que ustedes pueden comentar Lo que quieran En los comentarios Obviamente Este Y nada, pues Este Voy a pedir 50 super likes Para este reto Si les gustó mucho Y quieren que siga subiendo retos Voy a pedir 60 super likes Ok 60 super likes Para subir más retos Como este Del diamante Este Para subir más retos Aquí en survival Y todo, ¿no? Así que nada Ya saben Ustedes Pueden hacer su trabajo De dejar su super like Y ya con eso Pues Yo subo más contenido Que a ustedes les gusta Y todo acá bien pro, ¿no? Y nada, pues Nominó a De Lapis Lazuli Y a Lean Games 23 Este HD Así que pues nada Vamos a ver si lo hacen Y si lo cumplen Y vamos a ver Que onda, ¿no? A ver si Si ven el video Pues ahí está Ya están nominados Vatos Y sigue Sigue su trabajo, ¿no? Que hagan el El fucking Reto del diamante Así que nada Pues nos vemos en el siguiente video Y nada Adiós Bye Chau Bye 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 bye